Alrededor de las 9.30 de la noche del martes se registró un incendio en el área de informática del Instituto Tecnológico de Mérida, ubicado en el norte de la ciudad, dejando como saldo serios daños materiales. Seis unidades de bomberos llegaron al lugar y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública lograron, después de casi una hora, controlar las llamas que consumieron papeles y aparatos electrónicos. En primera instancia, las autoridades indicaron que la causa de este siniestro apunta a un cortocircuito. Sin embargo, los peritos serán los encargados de las investigaciones pertinentes. Afortunadamente, no se reportaron heridos y solo se registraron daños materiales por varios miles de pesos.